Si te has preguntado alguna vez si es posible registrar un número fijo en WhatsApp, la respuesta es sí. Hay una manera y en este vídeo te cuento cuál es y cómo usarla. Suena interesante, ¿verdad? Quédate hasta el final del vídeo para que no te pierdas ningún detalle. Empecemos. Saludos a todos y bienvenidos a Saratube. En esta ocasión voy a explicarte cómo y en qué casos puedes registrarte con tu número de teléfono fijo en WhatsApp, ya que esta es una opción que no está disponible en la aplicación normal del servicio de mensajería. Pero sí hay un método fácil y rápido para poder registrarse con tu fijo. Así que si te interesa, presta atención. Si quieres utilizar WhatsApp con tu número fijo, necesitarás utilizar la aplicación de WhatsApp Business. Se trata de una versión diferente al servicio de mensajería, uno pensado para poder utilizarse a nivel de negocio y sin tener que ofrecer un número de teléfono personal, incluyendo algunas funciones específicas para negocio como poder enviar mensajes automatizados, agregar información de contacto avanzada y algunas cosas más. Además es compatible con WhatsApp web o las versiones para escritorio. Y antes de seguir, si no estás suscrito al canal, suscríbete ya, ya que no te cuesta nada y a mí me ayudas enormemente. Lo primero que tienes que hacer es bajar la app de WhatsApp Business disponible tanto en Google Play para Android como en la App Store de ellos. Cuando lo descargues, inicie el proceso para iniciar sesión. Y como te estoy enseñando en pantalla, lo que tienes que hacer aquí es escribir un número de teléfono fijo para iniciar sesión. Manteniendo el prefijo más 34 o el código de tu país. Cuando lo hagas, verás que te dirá que te enviará un código por SMS. Pero como es lógico, al ser un fijo no recibirás el código. Entonces lo que debes hacer es esperar a que el contador llegue a cero y pulsar en no recibiste un código de verificación. Cuando pulses esta opción, se te dirán métodos alternativos para verificar el número. Y en este caso tienes que elegir la opción Llámame para que se te llame por teléfono fijo. Cuando se te realice la llamada, una locución te repitirá dos veces tu número de verificación. Y solo tendrás que escribirlo para finalizar el registro o el inicio de sesión con tu teléfono fijo. Y con esto ya tendrías registrado tu número de fijo en WhatsApp. Así de fácil, sencillo y rápido. Y si el vídeo te ha sido de utilidad, no olvides darle a me gusta. Y para cualquier duda o sugerencia, deja un comentario. Y por último y no menos importante, suscríbete ya si aún no lo has hecho. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo.